Arca presenta Mesamérica, un evento que como plato fuerte tiene a los mejores chefs del mundo, juntos haciendo un homenaje a la comida callejera. Amantes de la gastronomía y más de 2.000 chefs platicando sobre las comidas de las grandes urbes. Del 20 al 22 de mayo en la Ciudad de México, Mesamérica. Informes arca-lab.com-mesamérica.